Vámonos, y yo, 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 ajá, ajá, sí, sí, en Calagüena, homie, eres de la frontera, tío, cómo va, cómo va, esto va por ellas, ¿quién te dijo que son menos que tú, ajá? Yo. Por las sonrisas de mi madre cuando todo va mal, tú tranquilo, hijo mío, pronto se arreglará, me enseñó a sacar fuerza donde no la sabrá, lucha por lo que quieres, el resto ya llegará, por los ratos con mi tía inolvidables, aprendida en música, literatura y cine, me enseñaron el secreto de una relación estable, no hay más secreto que el respetarse por las arrugas de mi abuela, marcada por los años, refleja el sacrificio, el compromiso y el empeño, todo en uno, el no existe decir no puedo, el día yo comeré cuando coma el resto. A mi edad ya tenía tres hijas, se quitó de trabajar, pa' trabajar en casa, y yo que ya ni sé dónde estaré mañana, y ella sigue trabajando, manteniendo la familia unida. ¿Quién te dijo que son menos que tú, imbécil, otro machito inseguro, de mente frágil, el peso de mi vida ante sus gratis, esto va por ellas, mis pilares, mis cariátiles? ¿Quién te dijo que son menos que tú, imbécil, otro machito inseguro, de mente frágil, el peso de mi vida ante sus gratis, esto va por ellas, mis polares, mis plazos, mis pilares, solo tienes que creer en tus valores, baja de la nube, estudia tu nombre, pero que no signifique denigrar a las mujeres, por mis amigas, su visión más femenina, por los consejos que me dieron pa' toda la vida, o por mis ex y las despedidas, que les vaya bien que encuentren a esa persona, o por mi chica, por estar siempre conmigo, la única capaz de sacar fuerza cuando estoy perdido, que sabe que no soy perfecto, pero me dice que todavía no me importa, tú eres lo que quiero, y no son mías, no me pertenecen, una mujer es libre de seguir su camino a solas, sin tener que depender de ningún hombre, vale su peso en oro, pero hay quien no la valora. ¿Quién te dijo que son menos que tú, imbécil, otro machito inseguro, de mente frágil, el peso de mi vida ante sus gratis, esto va por ellas, mis pilares, mis cariátiles? ¿Quién te dijo que son menos que tú, imbécil, otro machito inseguro, de mente frágil, el peso de mi vida ante sus gratis, esto va por ellas, mis pilares, mis cariátiles? ¿Quién te dijo que son menos que tú? 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 Ajá, esto va por ellas, por mi prima, por mi tía, por mi madre, por mi abuela, por mi padre también, hermano. ¿Quién te dijo que son menos que tú? ¿No valen menos que tú que nos engañen? Son iguales, incluso más, para mí son más, ¿ok? Mis cariátiles, paz, y ahí queda. ¿Quién te dijo que son menos que tú?